La Fiscalía de Osa consiguió que se ordenaran tres meses de prisión preventiva en contra de siete hombres quienes figuran como sospechosos de tráfico internacional de drogas. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la zona el domingo anterior. Los hechos que se investigan ocurrieron la madrugada del 24 de julio anterior en Playa Piñuelas, en Osa, cuando unas personas se encontraban a bordo de dos carros. Al parecer, un vehículo estaba dentro de la playa mientras que el otro se encontraba en la entrada vigilando que nadie más ingresara a ese sitio. Se cree que antes de las seis de la mañana una embarcación arribó a la playa y tras su llegada se presume que los sospechosos empezaron a bajar unos bultos, los cuales en apariencia contenían droga. No obstante, durante ese momento un grupo oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras llegaron al lugar, consiguiendo detener a los sospechosos de apellidos Corella Villalobos, Monje Trejos, Díaz Castro, Calderón Bejarano, Sánchez Cascante, Jiménez Morales y Navarro Garro. Luego de la captura de los sujetos, la Fiscalía dirigió una inspección en la embarcación y en los carros, donde se logró decomisar 885 paquetes de cocaína y siete armas de juego. El caso continúa en investigación.